En el sonido tenemos a una de las mejores, una de las mejores, se llama, por una tarde, el Mili. Así lo hacemos ya. El Mili aquí con todos los que habéis estado. Muchas gracias, a la zona. Muchas gracias a Ignacio. ¿Dónde estás, Ignacio? Buena manita. Sí, chico teatro. Buena plaza para Ignacio. Gracias.